Hay que bajar el volumen, si no, no tiene pina. Ahora, venga. No, toma. Está bien. Pero hace el ritmo ese. No. ¿Lo ha hecho muchas veces? ¿En la que está muy bien, que lo ha hecho muchas veces? Lo ha hecho bien. No. Pero si, vamos a ver, si tú lo escuchas, ¿sabes de sobra que lo estabas haciendo, mamá? Venga, vamos a hacerla bien. No, yo tengo una pregunta que lo ha hecho mal. Eso es su oído, creo. ¿A ti te suena bien? Ahí estás dando si, re, fa, en vez de do, mi, sol. Ahora estás dando re, mi, sol. Y es do, mi, sol. ¿Dónde empieza todo? Muy bien. No. Que si, te lo puede hacer muchas veces, ya verás. Lo hace su.